¿Qué pasó realmente en este proceso? Este proceso muestra que los sistemas de monitoreo preventivo están funcionando y están activos. Segundo, que el rol y la participación de la ciudadanía vigilando el uso correcto de los recursos públicos es una realidad en la República Dominicana que fortalece la democracia. Segundo, este proceso que fue suspendido está en una etapa de investigación y así lo anunció el Ministerio Público en el día de ayer. Y con relación a este proceso, la Dirección de Compras y Contrataciones estará colaborando, estará apoyando en todas las gestiones que desde el Ministerio Público se realicen en relación a este caso. Como lo hemos estado haciendo con decenas de procesos e investigaciones que están en curso. En este caso, desde la Dirección de Compras y Contrataciones, de igual manera, estaremos dando seguimiento y suministrando toda la información necesaria al Ministerio Público y a la sociedad de qué pasó realmente con este proceso. Lo importante ahora mismo es que el mismo no está en curso, que fue suspendido, que no está adjudicado, que no hay contrato y que los recursos que se pensaron destinar a estas compras no fue utilizado ni fue gastado. ¿Pero hubo sobrevaluación en el proceso? ¿Qué pasó hoy? Eso va a ser parte de la investigación, va a ser parte del informe que debemos rendir al país. Obviamente, el uso de sobrevaluación, prefiero hablar de que el precio de referencia que se utilizó no fue el más adecuado. No obstante, como no hubo una adjudicación, no hubo un gasto, no se consumó el mismo y qué bueno que en los actuales momentos la coordinación de las distintas instituciones del Estado, pues evitaron la continuidad de ese proceso. ¿Para qué fecha estarán los resultados de esa obligación, por ejemplo, para que esté en todas las instituciones? Con relación al tiempo, las indagaciones van a indicar, en estos procesos no debemos apresurar, debemos respetar el debido proceso y debemos presentar resultados objetivos y creíbles a la sociedad, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. El inspector que ustedes tenían que tener ahí, que han anunciado que van a tener en las diferentes instituciones, no estaba, no estaba así. El programa de cumplimiento normativo está en una fase de desarrollo, de diseño de los instrumentos y la combinación del programa de cumplimiento normativo con el sistema de monitoreo preventivo, sin lugar a dudas, va a fortalecer el proceso de contratación en cada día que vayamos desarrollando las herramientas y los instrumentos. ¿Cuánto proceso? El 7 de agosto a la fecha hemos emitido 209 decisiones y en esta semana va a haber nuevas decisiones también con relación a procesos de contratación de diversas instituciones. Nosotros estamos trabajando de manera acelerada con los procesos que encontramos, que ya logramos limpiar los archivos, y la sociedad puede estar tranquila que todos los casos de contrataciones públicas que nosotros tengamos conocimiento, que investiguemos, va a haber decisión siempre. En la dirección de compras, y en que estemos ahí, nunca va a haber silencio. Señor Carlos, las ofertas presentadas en la página se arruinan y celebran en cuestión de minuto. ¿Esto no le da participación a las personas? Porque ya se cierran en minuto la oferta. Por ejemplo, ¿cuál? Es muy importante distinguir los procesos. La ley de compras y contrataciones establece distintas modalidades de contratación. Visitaciones públicas, visitaciones restringidas, comparaciones de precios, compras directas o contrataciones debajo del umbral. Cada una establece un plazo y establece un tiempo. Regularmente, en esos casos, son compras por debajo del umbral que la ley no establece ningún tipo de plazo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias.